muy buenas y bienvenidos 8 reviews siguiendo con este tema de los mini reviews mini reseñas como quieras llamarlos si no saben de lo que estoy hablando es publicar el vídeo de los 7 hearts timeless donde explicado un poco más pero prácticamente estoy de viaje y android audio discos ha sido tan amable de prestarme un montón de cosas para probar y estoy haciendo como las mini reviews de cada cosa basado en utilizarlos durante un día más o menos igual que antes pido disculpas por la calidad de imagen y el sonido y lo estoy grabando con un teléfono móvil una habitación de hotel es lo que hay pero quería al menos dejar un poco de constancia de mis opiniones básicas de los aliens que me han prestado lo de hoy son los 7 hertz eternal y estos aliens son pues prácticamente en cuanto a estética y todo eso son idénticos casi a los los timers incluso yo pensaba que eran hay games planar magnéticos no le presté mucha atención y pensaba simplemente que era un modelo nuevo de los timers como a veces sacan modelos tan rápido un detrás de otro pero no estos son driver dinámico tiene un drive dinámico en cuanto a presentación voy a saltar me lo otra vez igual que con los timers porque no estoy seguro exactamente lo que venía incluido la caja la tenéis por aquí incluye de nuevo está esta caja de transporte o de almacenaje totalmente de metal sólo que en otro color igual que los timers igual que con los timers digo que está muy bonito pero es muy pesado no puedes utilizarlo para transportar los aires mucho menos en un bolsillo el cable incluido pues de nuevo es igual que con los timers sólo cambia el color aunque esto sí me da un poco más impresión de plástico que con el de los timers pero bueno el cable es prácticamente idéntico y los aliens pues tienen la misma forma son igual de cómodos cambia el color y no sé si lo veis si lo vais a ver es que como digo la luz y todo eso no es que tenga aquí muchas opciones para hacer estas cosas pero lo que es la placa frontal digamos es transparente y se ve dentro como como un driver que realmente esto no es el driver yo creo que esto es falso no es el driver original simplemente estética pero bueno de nuevo son algo bastante original a mí personalmente no me agrada mucho esto de transparente con el driver dentro me parece te digo tiene como un toque de juguete a mí realmente no me inspira mucho pero son originales porque no están haciendo algo diferente son igual de cómodos que los timers se ponen igual que los timers realmente no la única diferencia es eso que son tres dinámicos y que son este color bronce en vez de negro básico que tenían los timers personalmente prefiero los timers que eran negros pero para para gustos colores como dice en cuanto al sonido pues cuando he hablado de los timers los he comparado con los s12 que son otros a james planar magnéticos y aunque no haya todavía reseñado los s12 bueno para entender todo eso podéis ver el vídeo de esternos bueno pues yo cuando me puse estos la verdad que como he dicho no sabía ni que era un radio dinámico pensaba que ampliarán magnéticos igual que los de los timers y más o menos en mi cabeza iba haciendo la comparación con los timers porque pensaba que era una actualización del mismo modelo y tengo que decir que no soy fan de estos años los graves sobre papel son prácticamente idénticos a los timers sin embargo a mí me da la impresión a mi oído de que están menos presentes en los graves debido a otra parte del afinado que a lo que llegáramos en un momento esto da la sensación de que los graves están bastante caídos y yo me encontrado teniendo más graves con los graves medios es más de lo mismo es casi un clon de los timers sin embargo los eternos para tener menos cuando se le escucha de nuevo me he encontrado teniendo más utilizando el aumento de graves en el grifo porque todos estos índices que vais a ver lo estado utilizando en el grifo o sea todo con lo mismo que lo que lo que yo encima para para probarlos he encontrado que el aumento de graves y el ex base del grifón sí que puede remediar esto pero en una comparación justa digamos los timers los timers le ganan a esto y los s12 le ganan las timers por un marco por un margen aún más grande el problema más grande con estos ahí en mi opinión obviamente todo es mi opinión es un pico enorme que tienen sobre los 5000 hercios yo he dicho en el pasado que yo soy bastante bastante sensible a esos 5000 hercios esos picos de 5000 hercios pues no suelen sentirme muy bien y el pico de estos hay en ese rango es muy brusco incluso doloroso en ocasiones tengo que decir que esa parte de la frecuencia lo ha encontrado muy irritante y me ha quitado todo todo lo que podría disfrutar de estos años los detalles y la anchura de escena y todo eso creo que son igual de buenos que los timers lo que pasa que como me han irritado tanto el sonido tampoco me enfocado mucho en las cosas como los detalles y todo eso porque realmente no quería escucharlos en conclusión de momento he estado probando ayer he probado tres tipos dos planos magnéticos y estos que yo pensaba que eran planos magnéticos y tengo que decir que estos han sido los que menos he disfrutado por un margen muy grande me encontrado que tiene que hacer un esfuerzo muy grande para seguir escuchando los y para hacer estas impresiones breves y al final me rendí con nosotros en el pasado un día más o menos pero con esto solo he conseguido pasar un par de horas y ahora suficiente para no querer escuchar más siento decir eso que no me han gustado los eternal y elegiría los cualquiera de los otros dos que he comentado muchos otros aliens antes de estos eso no quiere decir que a todo el mundo lo vaya a odiar todos tenemos gustos diferentes pero desde luego que estos no son para mí y lo voy a dejar ahí siento el ruido que estáis escuchando de fondo como he dicho estoy en un hotel no tengo control ninguno sobre lo que pasa a mi alrededor en el enlace del vídeo igual que con el de los timers dejaré a la descripción del vídeo perdón dejaré el enlace a audio scores puntocom donde podéis encontrar todas las reviews de android sobre estas cosas de reviews más completas y dejaré pues lo típico el enlace ha hecho revis puntocom donde pienso publicar este informante escrito tanto en inglés como en español no sé cuándo tendré tiempo de hacerlo está todo un poco desfasado ahora mismo dejo también los enlaces a las redes sociales y por hoy pues eso es todo vale hasta luego